Y hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y antes de comenzar todo, bueno y continuar Quiero que por favor si se escuchan mucha huya de fondo, mucha huya por allá Es porque pues me tocó grabar este video pues acá en la sala Y pues se escucha música de vecinos por allá, música de las vecinas y bueno, huya aranga Mi gente, si como están viendo en el título Cristian Marrugo, un viejo conocido por la hinchada del Independiente Medellín Vuelve a casa, vuelve Cristian Marrugo al Independiente Medellín Un jugador ya experimentado que tiene ya cuenta con 35, 36 años Estamos en ese promedio y es un jugador pues como ya sabemos Ya estuvo en el Independiente Medellín, un jugador que ya ha sido campeón con el equipo Un jugador el cual es un goleador para el equipo Cristian Marrugo es un jugador con muy buenas cualidades Un delantero el cual es letal, no perdona Un jugador el cual como le digo ya está experimentado Y que es lo más bueno que la hinchada lo quiere Porque pues lo que yo tengo entendido es que la hinchada de Medellín Quiere mucho a Cristian Marrugo Por lo menos porque pues como le digo, consiguió títulos El manejo un goleador con ellos y todo Entonces si mi gente vuelve a Cristian Marrugo Como están viendo en la imagen Un jugador el cual que le puede aportar a Medellín mucho en el gol Y como les digo, un jugador que tiene buenas cualidades Y pues ya que más que cuenta Que cuenta con un recorrido ya bueno Y como les digo yo estoy en Medellín y todo Entonces si mi gente Cristian Marrugo de vuelta a Medellín Ojalá Medellín pueda aprovechar mucho este goleador Porque pues un ejemplo de equipos como Cali Que en estos momentos carecen de un goleador que hicieran a Cristian Marrugo Y pues un ejemplo Cristian Marrugo es un jugador con muy buenas cualidades Y pues es un equipo que lo que necesita un delantero Que haga gol Porque si un delantero no hace gol es como el equipo que gana Porque es muy duro que un ejemplo Lo que vamos a poner al ejemplo del Departivo Cali Los delanteros no hacían gol Y al Cali le faltó esta temporada Bueno si tiene que acabar la temporada Porque vamos a tener la primera final que hay entre Tolima y Atlético Nacional Al Departivo Cali le faltó gol Al Departivo Cali le faltó gol Porque no tuvo un delantero el cual azotara a los arqueros Entonces ahí tenemos un ejemplo Medellín puede coger a Cristian Marrugo Y pues Cristian Marrugo como les digo es un goleador El man es un goleador Y un jugador como les vuelvo a repetir Ya ha tenido recorrido en equipos importantes Y pues como sabemos Cristian Marrugo viene de Río Negro Águilas De un equipo ahí mismo de Medellín Un equipo cercano Y pues les vuelvo a repetir que ya es un fichaje oficial Obviamente ya es oficial, es oficial Ya el jugador ya es oficial para Medellín Si uno inclusive dirá No eso me está hablando mierda de pronto No papi metas Perdón la palabra de papi No papi o mami La persona que lo está viendo Métase a la página de Instagram oficial del Medellín O del deal Que aparece en Instagram Y ahí le van a aparecer Ahí le van a aparecer la El video del cual Medellín hace pocos minutos Entonces es que hace pocos minutos El cual Medellín hizo oficial esta noticia Que Cristian Marrugo volvía al equipo Al equipo paisa Entonces si mi gente Cristian Marrugo de vuelta a casa Un viejo conocido Un viejo señor que Si pues le faltan añitos para terminar su carrera Pero pues que ojalá pueda terminar Como goleador la próxima temporada O entre los goleadores del equipo Perdónenme el sonido que va a pasar ahí Bueno ahí pasó Es que pasó una moto Perdón Entonces si Cristian Marrugo Un jugador que ojalá pueda aportarle Las mejores energías al Medellín Y que pueda conseguir así Un título con el equipo Que le pueda dar felicidad a la hinchada Que el jugador pueda irle bien Que el jugador pueda Puede darle buenas Buenas cosas al equipo Y pues ojalá Cristian Marrugo le vaya muy bien Hasta aquí ya el videíto mi gente Antes de continuar Quiero decirles que este canal Cuando llegue a 400 suscriptores El cual estamos muy cerca Vamos a hacer un sorteito Una camiseta El equipo que usted quiera Una empresa de hincha de Medellín Se la ganó Si usted es hincha del Tolima Se la ganó Le damos la del Tolima Entonces mi gente Para ustedes que quieren saber Cómo jamás participar en torneo Cuando este canal llegue a 400 suscriptores Ya es un videíto El cual les voy a explicar El sorteito de la camiseta Cómo ganarse en la camiseta Entonces Mi gente Estén atentos Y ustedes dan como me di cuenta Ativen la campanita Y suscríbanse Ativen la campanita Y suscríbanse Y dirás que ya ahí Le llega la notificación Y estar más fácil Atento a todos los fichos Colombianos Y todo eso Entonces bueno mi gente Dale like Suscríbanse Y ativen la campanita Para que estés pendiente De todo Muchas gracias Por llegar hasta acá Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!